Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga Siiii 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 Muchas gracias afición, esto es para vosotros Siiii Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga Siiii Siii Siii Muchas gracias afición, esto es para vosotros Siii Oh, confetca Aaaaaaah, Gugu Gaga Aaaaaaah, Gugu Gaga ¡Mmm! ¡Lemon! ¡Mmm! ¡Lemon! ¡Mmm! ¡Lemon! ¡Mmm! 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 ¡Mmm Shakira, Shakira, Shakira eres tú? ¡Lolito! Wow ¡Ah! Mmm, lemon Mmm mmmm, lemon mmmm, lemon mmmm, lemon Shakira, Shakira, Shakira eres tú ¡Vamos! O, cometa . . . Gugu Gaga U暗 ah Gugu Gaga ah Gugu Gaga aaaascss olla aaaascss oa r aah ta mon dote deida ahhh oh oh baby oh oh ah oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!